Hola, buenas tardes, me llamo David Germán. En esta ocasión voy a hablar de un tema que ya no es del todo de actualidad, ya pasó un ratito desde que apareció esto, pero me gustaría platicar las razones del por qué yo creo que el doctor, el subsecretario de salud, el doctor López-Gatell, es tan atractivo. El doctor López-Gatell tiene muchos estudios universitarios y posgrados, en general es licenciado, médico cirujano, tiene especialidad en medicina interna y otros posgrados en epidemiología. Es un político mexicano que actualmente ocupa un cargo importante en el gobierno de López Obrador, pero ese es un atractivo importante de todos los atractivos que tiene el doctor López-Gatell. Otro de sus atractivos es su apariencia física, que a pesar de tener ya alrededor de 50 años, es un hombre con ojos bonitos, con una apariencia elegante y a mi manera de ver se viste bien. Pero la cosa más importante por la cual yo creo que es tan atractivo para las mujeres y en general, es la forma en la que utiliza las palabras. Él se ve que lee mucho, además de textos médicos y de su profesión, se ve que lee de muchas otras cosas, su cultura general es muy amplia y basta. Se ve que lee de muchos temas y el hecho de leer, a él le llegan las palabras más rápido, el pensamiento empieza a ser más rápido, porque hay más palabras por las cuales utilizar y hay más formas en las cuales expresarse. Entonces el doctor Gatell utiliza una forma tan especial de utilizar las palabras, además de su gran confianza que tiene, de que no se siente menos y no se siente más ante los medios ni ante nadie. O sea, es una persona verdaderamente humilde y mi respeto es al doctor, yo lo admiro profundamente. Y la forma en la que ha llevado a cabo toda esta situación de la pandemia a mí me parece bastante adecuada y bastante buena, a pesar de que digan lo que digan. Pero bueno, estamos en lo de sus atractivos. Y pues, esa forma de utilizar las palabras, la forma en la que responde, la forma en la que utiliza, en la que hace pausas, la forma en la que se dirige a las personas, su amabilidad, todo eso se conjunta de una manera en la que el doctor Gatell es una persona bastante atractiva. O sea, lo que tiene más peso es lo último que acabo de decir, la forma en la que habla, en la que utiliza las palabras, en la que se dirige al público, su humildad, su amabilidad, todo eso es lo más, lo que más atractivo tiene, ¿no? Pero aunado a que físicamente es una persona guapa, ¿no? Y por otro lado que tiene todos estos estudios académicos que aquí en México se admiran bastante. O sea, el hombre perfecto, ¿no? Para las mujeres, ¿no? El sugar daddy perfecto. Y pues, nada más, ¿no? Son mis impresiones, a pesar de lo que he visto y de lo que he escuchado, ¿no? Y principalmente, ¿no? De observar al doctor y de ver por qué es tan atractivo, ¿no? Es todo lo que quisiera decir y pues espero les haya gustado el video y hasta luego. Estén bien.